Bien, vamos a presentar a Sergio entonces, es un viejo compañero, amigo, mucho más joven que yo, pero viejo, desde que los conocemos desde mucho. Yo creo, Sergio, si estás ahí, que nos conocimos mirando la foto de Alejandro Burich, compañero militante del PRT, desaparecido, mejor dicho, caído en la batalla de Montechingol. Bueno, Sergio Covaleschi, en aquel momento de la represión en el Puente Porredón, tenía un vínculo militante con el movimiento Aníbal Verón, y creo yo que era fotógrafo de Madres, de Plaza de Mayo. Y ese día sacó las fotos de las que vamos a hablar con Sergio. Y contarle la audiencia, bueno, si es así como uno lo recuerda. Sergio, te damos la bienvenida en Todos los Juegos. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por lo de más joven. Pero sí, que nos conocimos hace bastante tiempo, sí, sí, sí. Precisamente, a veces hay vínculos que son especiales, digamos, ¿no? Y Alejandro lo conocí allá por el 73, 74, y creo que fue uno de los mejores compañeros que uno, de una valdina y una disciplina y capacidad que creo que marcó a, no estando en la misma organización, ¿no? Pero sí, digamos, me marcó bastante. Es más, yo siempre recuerdo que el libro Los Condelados de la Tierra de Frank Fanon fue una de las cosas que yo era mucho más chico, ¿no? Pero que me recomendó para la lectura. Y todavía lo tengo presente. Bien, Sergio. Entonces, ¿qué pasó el 26 de junio en el Puente Perredón y en los días previos? ¿Cuál era la situación política y cómo desembocó? Esta gran movilización piquetera. Y en un contexto político bastante complejo, recordemos que el Fondo Monetario en ese momento volvía a apretar, digamos, apretar hasta cierto punto. Habrá algunos que se dejan apretar fácil, digamos, al gobierno en ese momento de Valde y planteaban ajustes. Y obviamente el ajuste siempre lo termina pagando el pueblo. Y uno de esos ajustes era tratar de terminar precisamente con los planes o acotar los planes sociales que en ese momento se entregaban. Recordemos el tiempo, 2001, crisis, una situación de miseria espantosa en los barrios, falta de alimento, ollas populares. Una situación realmente muy crítica para aquellos que habían quedado desocupados después del periodo del menemismo y de la alianza, ¿no? El menemismo específicamente. Entonces, en ese momento había dos opciones para el movimiento desocupado que, de alguna manera, era, podríamos decir, el herramienta del movimiento más disruptivo que había surgido en ese momento. La clase obrera estaba realmente muy para atrás. Las elecciones políticas de la clase obrera estaban, digamos, todas totalmente cortadas. Y lo que más salió a luchar fue el movimiento desocupado, ¿no? Que marcó, de alguna manera, un ejemplo. Y en ese momento se planteó concretamente lo que no percibía, ¿no? Era, o te quedabas en tu casa esperando morirte de hambre o salías a pelear, no solo por el aumento de planes, sino por el cambio de una política económica. Entonces, se dio un punto de inflexión ese día. Nosotros, cuando yo tenía vínculo militante, o sea, con el movimiento a nivel de Verón, con una parte de la Verón, o sea, conozco a muchos de ellos. Aparte, bueno, laburaba en Madres, y obviamente iba a estar presente ese día en una movilización que nosotros sabíamos que iba a ser reprimida. Estábamos absolutamente seguros de que iba a haber represión, porque, digamos, había órdenes del imperio de cortar con estos movimientos, experimentarlos, lo que no realmente imaginábamos sin que lo diga, ¿no? Porque uno a veces se resiste a creer que sean tan salvajes, ¿no? Que también reprimiendo, digamos, gente que está reclamando por puestos de trabajo, por bolsones de comida, por alimentos. Y uno se resiste a creer, a pesar de que la historia en nuestro país de las fuerzas armadas o de las fuerzas represivas es bastante desfasta. No había muestras suficientes de reprimir y asesinar a vida y desaparecer al pueblo. Pero en ese contexto imaginábamos una fuerte represión y yo tenía, digamos, mi trabajo, yo siempre fui fotógrafo, aparte de militancia, ¿no? Entonces, la herramienta natural que yo tenía era la cámara. En aquel tiempo tampoco había tantos celulares y cámaras como hay ahora, que captan imágenes de todo el mundo prácticamente. Y tenía la tarea de documentar lo que sabíamos era una represión. Y bueno... Porque la represión empezó en el puente Pueyrredor y se fueron replegando para la estación de Arquillarela. Sí. La represión se dio en la base del puente Pueyrredor, no se alcanzó ni siquiera a subir. Ahí había un pelotón de infantería de Fanchotti, que comandaba Fanchotti, que siempre digo lo mismo, fue absolutamente una provocación. Uno cuando recuerda había dos lugares de concentración. Una era en la estación Avellaneda y el otro venía para Avenida Mitre. Y iban a confluir precisamente en la base del puente Pueyrredor. Cuando uno percibe, cuando yo llego, veo un pelotón de infantería que estaba exactamente en la base del puente Pueyrredor. Bueno, había prefectura, había distintas fuerzas. Y es muy raro, ¿no?, que un pelotón de infantería haga una línea entre medio de dos columnas que avanzan, una de un lado y otra del otro. O sea, hasta por una cuestión propia de seguridad, los tipos no regalan su espalda. Y creo que fue, digamos, quedarse en ese momento ahí entre dos columnas. Fue un hecho más que nada provocativo para desatar una represión. Y ese es el pelotón que comandaba Fanchotti. Uno lo recordaba muy fácil por esa gorra, el abajito del lado, digamos, y esa gorra que le quedaba algo grande. Y el tipo ordenó a su propia tropa, a su propio pelotón, a mantenerse en una línea que hasta los propios policías miraban porque es medio absurdo. Y bueno, ahí se produce el primer enfrentamiento, los primeros momentos de la represión. Ya estaba un poco más arriba. Y cuando comienzan a disparar, que fue casi al momento, ¿no?, equiparó la goma, gases, en un principio, que se desbandan las mismas dos direcciones de la concentración. Unos se van por Avenida Mitro y otros se van hacia la estación Avellaneda. Yo había venido por la estación Avellaneda, conocía más que nada a los movimientos que, digamos, venían de zona sur. Así que acompañé, digamos, cuando fui bajando, acompañé a ese, digamos, la retirada. Y prácticamente caminé hasta el hipermercado que está ahí, casi en línea con el pelotón que comandaba Fanchotti. Hay que recordar también que el tiempo que demoró la represión, ¿no?, porque fue... Hace tiempo que no escuchaba tanta balacera, tanto disparo, tanta cantidad de gases lacrimógenos. Y realmente ya si el objetivo en ese momento era desalojar el puente por el relojón, ya estaba cumplido. La mayoría de las fuerzas se fue retrocediendo y se fue desconcentrando en la estación Avellaneda. Se estuvieron retirando y lo que sucedía es que había siempre todos los muchachos que hacían la primera línea, haciendo el aguante para que la gente mayor, porque no vivíamos día a día. Había mucha gente mayor, gente pérez, inclusive hasta familias, a veces se movilizaban. Y esa línea en la cual estaba, obviamente, Vario Santillán y Costecchi, lo que hacían era tratar de detener en lo posible ese avance y la tirada de gases para que la mayoría de la gente se quiera retirar. Y bueno, ahí, en medio del camino ya se percibía que lo que estaban haciendo era realmente una cacería, era un disparo tras disparo. Y uno imaginaba, yo seguía retrocediendo hacia la estación Avellaneda, y uno imaginaba que me iba a encontrar con una estación abarrotada de gente. Y vos imagínate que te tiran gases lacrimógenos al aire libre, imagínate estos animales tirando gases lacrimógenos dentro de una estación, abarrotada de gente en un ambiente cerrado. Entonces, en un momento me paro y le digo a Franchotti que paren, que ya se había retirado la gente. Y el tipo me genial a la lastimadura que tenía ahí al costado de la oreja, como decían los hitos, justificando semejante barbarie por un gomerazo, por alguna piedra que le habían sacudido. Y le sigo insistiendo que de otro lado te tiran piedras, o estás tirando con arma de fuego. Y sale ahí un gordo que estaba en el pelotón y me dice, si no te gusta andarte del otro lado. Esa frase que a veces dice en medio de la mayoría uno se acuerda, esos pequeños detalles. Yo seguí avanzando, me fui hasta la estación, me adelanté un poco, y lo que encontré en la estación no era una estación abarrotada, era muy poca gente, se había desconcentrado casi la mayoría de la gente. Y ahí encuentro y veo el cuerpo de Maximiliano Costetti tirado en el cual de la estación, rodeado de algunos compañeros, entre ellos la vía Santillán, que lo estaban tratando de asistir. Había gente, una chica, con toles de magasfixia, producto de los gases. Entonces, no había en ese momento en la estación nada que permitiera pensar que había un grado de resistencia a la policía o algo por decirlo. Porque no nos olvidemos que durante toda la semana anterior los grandes medios de comunicación se la pasaron hablando de que los piqueteros tenían armas, que tenían vínculos con la zar, inclusive diciendo que tenían kalashnikov. se la pasaron hablando después de las tunderas, que las tunderas famosas nunca aparecieron, las mostraron ellos ni en televisión, nada más. Pero nunca hubo una imagen de algún desocupado portando una tundera. Pero todo eso era evidentemente para justificar lo que después se dijo, ¿no? Eso de que se mataron entre ellos, que hubo un enfrentamiento, cuando lo que hubo realmente fue una violenta represión a gente que reclamaba puestos de trabajo y alimentos, ¿no? O sea, resolvían la crisis social, este gobierno resolvía la crisis social con represión, cuando lo que tenían que dar es planes sociales. ¿Y algo fue cuando Franciotti ordenó, o él mismo disparó contra Santillán? Bueno, lo que sucedió fue, bueno, yo entré, salí, pedí una ambulancia, cuando vuelvo a entrar me cruzo a Franciotti, o sea, Franciotti entró a la estación, no entró todo el pelotón, el pelotón se quedó, entró a Costa, Franciotti y Quevedo, al menos esos tres son los que, bueno, los nombres uno lo sabe después, ¿no? Y lo que yo alcancé a percibir fue que el sindiano Costecchi ya estaba, digamos, en muy mal herido y obviamente estaba bastante en malas condiciones, prácticamente, no sé si en ese momento ya estaba muerto, o casi, y cuando entra, tendrá ese Franciotti y Acosta, que era otro flaco que estaba también en un pantelón grande y mucho más alto que Sanchotti, ambos armados con escopetas, y en ese momento lo hacen correr a la gente que estaba asistiendo, a Costecchi, entre ellos Santillán, que salen hacia los andenes, ¿no? Y en esa corrida, que se levanta último Darío Santillán, que no después lo han visitado muy claramente por el corrido blanco, los únicos dos que estuvieron en posición de tiro, eso fue lo que yo testimonié, porque no hay imagen precisa al momento del disparo, ninguno la tiene, pero sí quedó claro que los únicos dos que estuvieron en posición de tiro hacia la persona que era Santillán, que cayó en el patio interior después del disparo, eran Sanchotti o Acosta. Yo no pude determinar quién era los dos a mí en un principio, me pareció que era Fanchotti, pero, viste, cuando vos avanzando, medio de los gases, tiro, ya perdés un poco la noción de las cosas, porque estás contando tu cámara, es como que te quedan, no estás como un espectador parado, sino que también estás mirando cómo vas a fotografiar y esquivando, no cruzarte, digamos, mal en alguna, delante de un pelotón o que está disparando, y tenés como imágenes, como fragmentos, como si fueran fotogramas. Y lo que yo testimonié, primero en principio, con las fotos que nos presentó, y otros también presentaron, nuestros colegas de otros medios también presentaron, quedó clarísimo que en ningún momento se habían enfrentado entre ellos, que los que estaban en la estación no se hacían ninguna resistencia, y que antes de que entré el pelotón, que inclusive Fanchotti se negó, a decir, en ningún momento negaba que habían entrado en la estación, pero claro que fueron esos dos policías, alguno de esos dos que después lo probaron con otro tipo de pericia, los que pudieron disparar sobre el cuerpo de Santillano, y que el disparo que había apenas a dos metros de distancia con balas de plomo, ¿no? Sergio, te pedimos en tu instrucción un mensaje para la audiencia de todos los fuegos de Radio Rebelde para sintetizar este extraordinario testimonio que nos han brindado. No te escuché, perdón. No, si podría sintetizar para la audiencia de Radio Rebelde y de todos los fuegos, bueno, tus conclusiones de todos estos hechos que has narrado. Mira, más que conclusión, uno saca, digamos, a ver, han pasado 19 años, ¿no?, del hecho, y una de las cosas que uno hoy, más que hablar del pasado, son las preocupantes, es que uno de los responsables políticos, que era el gobernador en ese momento, Felipe Solá, hoy, es el ministro de Relaciones Exteriores de este gobierno. Entonces, cuando vos ves que los responsables políticos, un modo igual como el mismo Felipe Solá terminan siempre reciclándose y apareciendo los gobiernos sin ser juzgados, porque acá no nos olvidemos dos cosas, esto no fue una acción de dos policías que estaban sacados, hubo, aparte, de la muerte de Darío Sambilán y Costecchi, hubo más de 30 heridos de bala, no solo en el camino que iba hacia la estación Avellaneda, sino la desconcentración y la represión que se dio sobre Avenida Mitre. O sea, estamos hablando de ellos de bala, de plomo, y que no lo hicieron solamente estos dos oficiales. Entonces, cuando obtenes un nivel de represión de ese tipo, hay una orden superior. Y el mismo Felipe Solá en algún momento tuvo un lapsus de alguna vez que dijo alguna verdad cuando, criticando la represión de otro gobierno, dijo que la responsabilidad de la represión es siempre política, parece que se olvida de sus responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que lo más preocupante es que los mismos medios que han malignitado en su momento y estigmatizado a los desocupados y que siguen estigmatizando hoy a todos los grupos que tratan de tardar esta sociedad. Sigue estando la ley de medios sigue borrada de un plumazo por el macrismo y este gobierno que tanto se queja a veces de los medios opositores no ha hecho nada precisamente para controlar que los medios no sigan diciendo las barbaridades que han dicho siempre y te encontrás con una situación digamos muy similar en una crisis económica, muy similar con otros agitamentos como la pandemia pero muy similar a aquella que vivimos en 2001 y 2002 y muy difícil de resolver. Sergio, nos hemos pasado tres minutos de la hora en la última tanda pero no te queríamos cortar por la importancia del testimonio que estás brindando te saludamos te agradecemos y te pedimos un último mensaje sí, yo creo que más que nada es hablar de lo que viene esto es cíclico en algún momento vamos a tener que romper con ese ciclo y empezar a construir otra cosa porque queda claro que venimos de crisis en crisis de que cada vez estamos peor y que si hay algún momento de recuperación nunca volvés a recuperar lo perdido siempre estamos hacia atrás yo creo que hay que empezar a cuestionar seriamente este sistema y empezar a construir otra cosa porque si no vamos a seguir viendo represiones y tener en cuenta que aprendemos de las luchas tardan mucho pero así como pasados 19 años hoy no se olvida lo que pasó con Costello y Santillán y hay gente que lo sigue peleando tenemos que construir otra cosa totalmente diferente porque el enemigo y la derecha yo quiero hacer un detalle más que quiero recordar cuando fue la movilización posterior a la represión hubo una parte de la sociedad que reaccionó y eso le costó el gobierno normal hoy tenemos un corrimiento a la derecha una sociedad donde pide mano dura donde toda la sociedad una gran parte de esa sociedad se ha corrido a una posición más de derecha donde se reivindica la represión sin ningún problema o sea es increíble escuchar lo que a veces escuchamos en los medios de comunicación pidiendo mano dura y creo que tenemos que prepararnos para situaciones muy graves que van a venir y tenemos que aprender esa historia que no nos engañen más yo tenía otras cosas para comentar pero a veces se te acorta el tiempo y uno es tanto lo que uno puede comentar de alguna forma un entrevistado que nos está esperando y después tenemos que entregar el programa ahora un abrazo Daniel y bueno esperemos que esto no lo volvamos a repetir y tengamos otra otra Argentina un abrazo y continuamos en la militancia nos veremos seguro chau chau